Nos hemos desplazado hacia la avenida Hidalgo y es que se registró una intensa movilización de unidades de emergencia, unidades policíacas, concretamente a un costado del metro Hidalgo, en la estación del metro Bellas Artes, en una de las entradas principales, ya que lamentablemente una persona pierde la vida, al parecer por enfermedad. Al lugar llegaron unidades del sistema de transporte colectivo Metro, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Chirana y por supuesto paramédicos, quienes nada pudieron hacer por salvarle la vida. El cuerpo de esta persona fue trasladado en una ambulancia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.